I ain't scared of you motherfuckers ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Dónde estás, ¿dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó Yolanda? Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda Yolanda Cojos me miraron, tus labios me besaron Calece como ardiente, ardiente de mujer La luz de tu mirada El fuego de tus labios me echaron a mi pecho Y de mí me enamoré ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, dónde estás Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó Yolanda? Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó Yolanda? Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó Yolanda? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Y dónde estás, y dónde estás, Yolanda? ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Y dónde estás, y dónde estás, Yolanda? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Y dónde estás, y dónde estás, Yolanda? ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Quién estás, quién estás, Yolanda? Te busqué, Yolanda Ojos me miraron, tus labios me besaron Banece como ardiente, ardiente de mujer La luz de tu mirada, el fuego de tus labios Te echaron a mi pecho y te dimela por él ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Me busqué, me busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Te busqué, te busqué, Yolanda Ojos me guilaron, tus labios me besaron Me aloce como ardiente, Ardiente de mujer La luz de tu mirada, El fuego de tus labios Te echaron a mi pecho, Y de mí me enamoré ¿Dónde estás, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? 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 ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda. ¿Y no estás, y no estás, Yolanda? ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda. ¿Y no estás, y no estás, Yolanda? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Y dónde estás, y dónde estás, Yolanda? ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Y dónde estás, y dónde estás, Yolanda? ¡Gracias por ver! Los ojos me miraron, tus labios me besaron Con el seco ardiente, ardiente de mujer La luz de tu mirada y el fuego de tus labios Te echaron a mi pecho y ya me enamoré ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda DJ Sol I ain't scared of you, motherfucker DJ Sol ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Ojos me miraron, tus labios me besaron Con el fuego ardiente, ardiente de mujer La luz de tu mirada, el fuego de tus labios Te echaron a mi pecho y de mí me enamoré Con el fuego ardiente, ardiente de mujer ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Tus ojos me guiaron, Tus labios me besaron Con este como ardiente, Ardiente de mujer La luz de tu mirada, El fuego de tus labios Te echaron a mi pecho, Yolanda Y me enamoré, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Te busqué, te busqué, Yolanda 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 Y no estás, y no estás, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Yolanda Ojos me guilaron, tus labios me besaron Con el seco ardiente, ardiente de mujer La luz de tu mirada y el fuego de tus labios Te echaron a mi pecho y de mí me enamoré Contesté Música ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda Ojos me miraron, tus labios me besaron Panece como ardiente, ardiente de mujer La luz de tu mirada y el fuego de tus labios Te echaron a mi pecho y de mí me enamoré ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda DJ Sol I ain't scared of you, motherfucker DJ Sol ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Dónde estás, Yolanda? Gracias por ver el video. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda. ¿Y no estás, y no estás, Yolanda? ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda. ¿Y no estás, y no estás, Yolanda? ¿Y estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estás, Yolanda? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estás, Yolanda? Música Música Ojos me guilaron, tus labios me besaron A ver seco ardiente, ardiente de mujer La luz de tu mirada y el fuego de tus labios Te echaron a mi pecho y de que me enamoré ¿Dónde estoy? Música 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 ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Música 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Y no estabas, Yolanda? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busque, te busque, Yolanda, y no estas, y no estas Yolanda Sapin ¿Y estas, donde estas, Yolanda? ¿Qué paso, qué paso Yolanda? Te busque, te busque, Yolanda Y no estas, y no estas, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estas, Yolanda? ¿Que paso, qué paso Yolanda? te busqué, te busqué Holanda y no estás, y no estás Yolanda Ojos me guilaron, tus labios me besaron Con el seco ardiente, ardiente de mujer La luz de tu mirada, el fuego de tus labios Te echaron a mi pecho y de que me enamoré Con el seco ardiente, la luz. Sobre el azahütτα en la par dataset Sorosa, la luz. ¡Suscríbete al canal! ¿Y no estás, Yolanda? ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda. Y no estás, y no estás, Yolanda. ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda. ¿Y no estás, Yolanda? ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda. ¿Y no estás, Yolanda? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda. ¿Y no estás, Yolanda? ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda. ¿Quién estás, Yolanda? ¿Qué pasó, yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda. Ojos me miraron, tus labios me besaron Con el seco ardiente, ardiente de mujer La luz de tu mirada y el fuego de tus labios Te echaron a mi pecho y de él me enamoré ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Te busqué, te busqué, Yolanda Los ojos me miraron, Tus labios me besaron Me besé como ardiente, Ardiente de mujer La luz de tu mirada, El fuego de tus labios Te echaron a mi pecho, Yolanda Y me enamoré, ¿dónde estás, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, Yolanda? Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Y estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Te busqué, te busqué, Yolanda Te busqué, yolanda Ojos me miraron, tus labios me besaron, me besé como ardiente, ardiente de mujer. La luz de tu mirada, el fuego de tus labios, te echaron a mi pecho y de él me enamoré. La luz de tu mirada, el fuego de tus labios, te echaron a mi pecho y de él me enamoré. ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda. Y no estás, y no estás, Yolanda. ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda. Y no estás, y no estás, Yolanda. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Yolanda? Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda Ojos me guilaron Tus labios me besaron A ver seco ardiente Ardiente de mujer A no ser tu mirada Y el fuego de tus labios Te echaron a mi pecho Y de mí me enamoré ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Yolanda? Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Yolanda? Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Yolanda? Gracias por ver el video. ¿Qué pasó, qué pasó Yolanda? Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó Yolanda? Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda ¿Estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Quién estás, quién estás, Yolanda? ¿Quién estás, quién estás, Yolanda? ¿Quién estás, quién estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? ¿Quién estás, quién estás, Yolanda? ¿Quién estás, Yolanda? ¿Quién estás, Yolanda? ¿Quién estás, Yolanda?